Bueno amigos, el auto que hoy les vengo a presentar es completamente nuevo en el mercado nacional Beinsa trae por primera vez el C4 Cactus, un SUV segmento B que viene en dos versiones GLS y GLS Plus un motor aspirado de 113 caballos, un motor turbo intercooler de 160 caballos de fuerza y que como ustedes pueden ver viene con un diseño muy a lo Citroën, muy atrevido Bueno, el Citroën C4 Cactus como les decía es un auto completamente nuevo en el mercado nacional esta es la segunda generación de este modelo pero que hasta ahora estamos conociendo no conocimos la primera, no se trajo aquí al país es un auto del segmento B, es un SUV compacto con un estilo muy aventurero que vamos a ir viendo a través durante este review Hablamos del diseño del Cactus, Citroën siempre se ha caracterizado por ser atrevido y lo vemos en el diseño de este auto que realmente a mí me gusta, es bastante bonito encontramos tres líneas de luces, hablamos de la primera que es la DRL aquí vamos a encontrar luces LED y las vamos a ver unidas de lado a lado por esta barra cromada que pasa por los chevrones, así es como se llama el logotipo de la marca Citroën luego tenemos las luces altas y vamos a encontrar también los halógenos el bumper en la parte baja de aquí el frontal completamente en negro a mí me gusta, lo hace ver también robusto el diseño y vamos a encontrar algunas entradas de aire por acá en la parrilla es un diseño fresco, es un diseño juvenil, aventurero pero sobre todo atrevido bueno, ya aquí en el lateral es donde vamos a apreciar más eso que les decía el espíritu aventurero que tiene el Citroën C4 Cactus y tiene una característica que yo destaco importantísima su altura libre del suelo, 22,5 centímetros y se nota, se aprecia que es bastante alto el auto bueno, ese estilo aventurero lo enfatizamos con estas barras, con este ruido de techo que tienen un diseño muy diferente a otros productos del segmento ya lo decía yo, Citroën tiene un diseño bastante atrevido las clásicas molduras del segmento de UV que pasan de lado a lado y los air bumps que ya es característico y tradicional de prácticamente todos los modelos Citroën los aros 16 pulgadas y encontramos un diseño bitono bastante bonito son aros de lujo, realmente se ve bastante bien y bueno, yo me voy a hacer un lado para que ustedes puedan apreciar lo que les decía ese espíritu aventurero que también se le une una muy buena suspensión lo vamos a ver más adelante y esa altura del suelo de 22,5 centímetros el auto mide 4,1 metros de largo bueno, por detrás el Citroën C4 Cactus se ve también como su frente bueno, esa es mi opinión diseño robusto podemos apreciar el 1,9 metros de ancho que tiene el auto y también súper notorio sus luces en forma horizontal y esta figurita 3D que lo hace ver muy bonito y esto es en LED el bumper abajo todo negro, también lo hace ver bastante bien un spoiler y una tercera luz de freno acá arriba en cuanto a capacidades tenemos un maletero que tiene 320 litros de capacidad lo cual está bien para el segmento si abatimos la segunda fila pues esa capacidad se va a aumentar a 1,170 litros yo creo que también aquí en la parte trasera podemos apreciar un poco ese espíritu aventurero que le ha dado Citroën a este auto bueno, hablemos del tema de la seguridad en el Citroën C4 Cactus y sé que le va a alegrar lo que le voy a decir 6 bolsas de aire conductor, pasajero, laterales y de cortina estamos bastante bien con el Cactus en ese sentido los frenos son de disco en las cuatro ruedas con ABS, antibloqueo y con EBD que es reparto electrónico de frenado el auto cuenta con control de tracción y también control de estabilidad lo cual es buenísimo si consideramos que el auto tiene una altura libre al suelo bastante buena y eso a veces tiende a desequilibrar a que pierdan estabilidad los autos sobre todo en curvas pero bueno, tiene control de estabilidad anclajes y sufix en toda la línea trasera reposacabezas también en cada uno de los asientos y asistente en salida de pendiente ya ustedes lo conocen estamos en pendiente, frenamos y el auto se va a sostener 4 o 5 segundos para poder darnos oportunidad de salir también cuenta con un con una alerta de falta de atención que funciona de la siguiente forma el auto va a detectar que llevamos mucho tiempo manejando y nos va a poner ahí en el dash una lucecita y también una alerta sonora para hacerle caso y detener el vehículo bueno, les voy a mostrar la segunda fila del cactus no me había montado en la parte trasera desde que me dieron el auto en la agencia y confieso que me gusta me gusta este detalle que todo el asiento se nos da pieza los materiales se sienten bien el cuero utilizado acá está bastante bien en cuanto a espacio bueno, como siempre el asiento del conductor viene en la posición mía de manejo como ven, tengo buen espacio en rodillas en cabeza tengo unos 10 centímetros más creo que ahí estamos bien por supuesto, la posición central siempre reservada tal vez para los más pequeños hay un túnel de transmisión que o ponemos los pies acá al lado o se los ponemos encima encima va a ser un poco incómodo pero yo creo que aquí estamos bien igual está cómodo yo no le veo problemas me hubiese gustado también tal vez un toma USB por acá tenemos apoyacabezas en los tres asientos como lo había dicho ya en el tema de seguridad pero a grosso modo si lo que quieren saber es que la segunda fila está bien pues sí creo que sí está bastante bien bueno les muestro la cabina del C4 también irradia ese dinamismo que hemos visto por fuera y ese diseño muy atrevido y muy al estilo Citroën botón de encendido en esta versión de hecho aquí tengo las llaves materiales duros combinación de texturas combinación de materiales vemos aquí tenemos tela aquí tenemos un material más blando la ventila de aire acondicionado en piano black es decir una combinación bonita a mí me gusta aquí con lleno de espacios para poner aquí monedas con una texturita ahí vacilona el clóset de instrumentos todo es digital muy singular muy diferente a lo que tienen otras marcas otros productos realmente llama la atención y en él tenemos pues información como el velocímetro las revoluciones por minuto o sea el odómetro temperatura y toda la información básica que debe tener una pantalla un clóset de instrumentos volante al tacto normal bastante bien una bonita sensación multifunción izquierda derecha todos los botones tienen que ver mucho con el sistema de entretenimiento con comandos de voz cambiar emisoras subir y bajar volumen si nos vamos a la pantalla del centro encontramos un sistema de entretenimiento con una pantalla táctil de 7 pulgadas que voy a proceder a conectar aquí yo el cable en el caso mío ando un iPhone entonces pues va a ser la conectividad Apple CarPlay pero también tiene Android Auto y mediante tecnología Bluetooth también ya de antemano había conectado el teléfono para todas las funciones que tienen que ver con comandos de voz y escuchar las llamadas y todo eso igual aquí voy a poner el menú y vamos a ver que aquí tenemos la climatización la manejamos desde la pantalla o sea el aire acondicionado igual el aire cuenta aquí con algunos botoncitos para ponerlo al máximo para poner la ventilación atrás y también para poner la ventilación interna y desempañar el parabrisas por dentro por ejemplo aquí el botón de navegación me va a llevar directamente al Waze que es el sistema de navegación que tenemos acá si continuamos bajando vamos a encontrar la perilla del Grid Control aquí lo que hacemos es que tenemos cinco modos diferentes y el auto va a adaptar la tracción del mismo dependiendo de la superficie que nos encontremos por ejemplo tiene el de nieve si en Costa Rica no tenemos nieve pero una autopista como la Ruta 32 o como el Cerro de la Muerte que pasan muy húmedos muy mojados y se hace muy jabonosa pues esta es una opción bastante buena para tener mejor tracción y también pues arena piedra y barro e incluso podemos desconectar el sistema de tracción desconecto el cable para continuar la demostración y aquí encontramos un pequeño espacio para poner monedas llaves de hecho voy a poner llaves acá portavasos pequeño la selectora de la transmisión el freno de mano es convencional también el espacio aquí entre los asientos de conductor y pasajero es también tradicional y realmente pues son los mismos materiales que les mostramos en la segunda fila en los asientos realmente se siente bien muy insisto muy al estilo de Citroën bueno estamos manejando ya el Citroën C4 Cactus realmente ha sido muy positivo el ratito o el rato que lo he tenido los kilómetros que lo he podido conducir este es un auto déjenme contarles muy tropicalizado esto que quiere decir el auto se fabrica en Brasil en la planta de Brasil de la marca ahí ya tiene mucho desarrollo y está muy tropicalizado es decir muy adaptado a los suelos a la geografía y a todo lo que se encuentra en países de Latinoamérica como el nuestro huecos calles con irregularidades terrenos difíciles y realmente eso lo hace muy aguantador un auto que está hecho para soportar pues sí los difíciles caminos costarricentes que como los que tenemos nosotros hay en muchos países de Latinoamérica el escalonado de la caja de cambios por ejemplo es muy bueno la suspensión es bastante suave pero más que todo absorvedora yo estoy aquí por Heredia he subido y bajado varias veces en el sector en el que estoy la calle está muy mala y realmente pues he sentido una suavidad una diferencia con otros autos del segmento por ejemplo pasé por varios muertos en otros países se reconoce como túmulos para la gente que nos ve fuera del país o policías durmientes y a veces uno se golpea muy fuerte el carro por más lento que pase en este tipo de obstáculos y en este carro el golpe fue más suave dirección bueno dirección trabaja bien es electro asistida muy cómodo muy cómodo de conducir tiene un giro de radio bastante bueno el motor esta versión que estoy probando es el turbo intercooler el 1.6 litros de 160 caballos y 240 newton metros torque trabaja bastante bien miren aquí lo acerero el lápiz del turbo es mínimo muy muy mínimo no les voy a decir que no existe sí pero realmente es imperceptible lo que esperaría uno en un auto turbo este es un auto que acerera de 0 a 100 más o menos en 8,4 8,5 segundos son prestaciones casi deportivas lo cual me gusta bastante sin embargo pues como siempre lo digo esto no es un auto para correr destaco mucho la suspensión realmente como se los dije está muy bien hecha absorbe bien los golpes se siente bastante bien eso en cuanto a su altura el piso que es un de 22,5 centímetros prácticamente lo hace inmune a golpear el auto es imposible golpearlo el auto es bastante alto control de estabilidad control de tracción se sienten en las curvas ahora que he bajado rápido lo he sentido y sumemos que tenemos el grid control acá en la cabina que tiene 5 modos tenemos nieve barro piedras y podemos desconectarlo esto lo que hace es detectar las diferencias en las superficies en las que vayamos y ayudarnos un poquito en la tracción bueno se nos acaba el review del Citroën C4 Cactus que como les había dicho un auto completamente nuevo en el mercado nacional Veinza lo comercializan dos versiones GLS con motor 1.6 aspirado 113 caballos y una caja manual de 5 velocidades y tiene un precio de introducción de 26 mil 900 dólares y este que está conmigo es la versión más equipada GLS Plus motor turbo intercooler también 1.6 litros pero genera este motor 160 caballos y su precio es de 28 mil 900 dólares en cualquiera de los dos casos usted puede ir a Veinza solicitar una prueba de manejo y constatar probar y verificar todo lo que le hemos dicho en nuestro review el día de hoy amigos si usted nos ve en nuestro programa ante demás gracias por acompañarnos todas las semanas si lo está haciendo en nuestro canal de YouTube suscríbase a él active la campanita que eso nos va a ayudar muchísimo para poder continuar haciendo nuestro trabajo en cámara soy Juan Carlos Mora su servidor amigo de siempre Armando Calderón nos vemos en la próxima ah y por supuesto déjenos un comentario no solo acerca del Citroën C4 sino también en general de nuestro review nos vemos en la próxima conmínia conmínia Gracias por ver el video.